Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo súper diferente Un vídeo que no he hecho nunca antes en la historia de este canal Mañana nos vamos a San Francisco Había pensado que estaría bien igual Compartir algunos de mis tips O algunos de mis consejos a la hora de organizar un viaje Esto es un viaje de fin de semana Que no es el mega viajazo del siglo Pero yo creo que en menor o mayor escala Esto se puede aplicar a cualquier viaje No me lio más que soy experta en liarme Así que venga, vamos a empezar El punto número uno, ¿cuándo nos vamos a ir? Esto es muy importante, sobre todo para viajes largos Porque cuanto más tiempo de antelación los compres Más baratos te van a salir E igualmente el alojamiento Entonces, a la hora de hacer un viaje Las fechas son importantes Porque ya sabemos que Semana Santa, Navidad, Agosto Temporada Alta, Festivo Van a ser más caros De igual manera, los tickets de avión Suelen ser más caros volando viernes y domingo Por eso, por ejemplo, este fin de semana Pau y yo nos vamos a San Francisco de jueves por la noche A lunes por la mañana Porque solo queremos estar el fin de Pero nos ahorramos como 200 dólares cada uno Volando la noche anterior Y volando de vuelta la mañana siguiente Llegamos aquí el lunes a las 8 de la mañana Es un madrugón, pero pues esto que te ahorra Establecer un presupuesto En base al presupuesto elegir destino No solamente para comprar los tickets Hay que tener en cuenta el dinero Sino también a la hora de elegir destino Porque no es lo mismo irte a Tailandia Que irte a Suiza No es lo mismo irte a Nueva York Que irte, pues yo que sé A Filipinas No he estado en Filipinas Pero supongo que como el resto de Asia Todo es mucho más barato Para el alojamiento Para comidas Yo que sé Transporte Para museos Actividades que vayas De allí Para todo Recuerdo cuando fuimos a Tailandia Comíamos casi por Entre un euro Dos euros Sin embargo en Nueva York Incluso comiendo Yo que sé Imagínate Shake Shack Que es como la comida rápida Un poco mejor que McDonald's Yo diría que 15 dólares No te los quita nadie Tener en cuenta Como todos los requisitos Que llevan a cabo ese destino Por ejemplo Temas visados Para Estados Unidos Necesitas el esta Necesitas alguna vacuna Yo por ejemplo Cuando fui a China Tuve que vacunar Entonces pues eso Vacunas Visado Cambios de moneda Yo que sé Todas las diferencias Que pueda haber Entre ese país O ese destino Y tu país O el lugar donde tú vives Voy a dejar por aquí En la cajita de información Las páginas web Que yo utilizo más Para buscar billetes Suelen ser Skyscanner Kiwi Y Student Universe La que más he estado usando Y mi favorita Es Skyscanner Porque si eres flexible Con la fecha En la que puedes ir Pone el mes completo Pues te da Las combinaciones Que te saldrían más baratas Volando un día del mes O otro O un día de la semana O otro Y eso te ahorra mucho tiempo Porque tú no tienes que ir Mirando uno por uno Metiendo fechas Sino que el día Te da el esquemita Más o menos Y te va montando todo el Tetri Ahora de sacar el billete También es importante Que tengamos en cuenta Sobre todo para vuelos De larga distancia Que cuanta más escala haya Más barato va a ser el vuelo Aquí pues es como todo Si tienes muy pocas vacaciones Y valoras mucho el tiempo Pues igual te compensa más Gastarte un poco más de dinero Que tenga menos escala O incluso que vayas directo Y empiecen tus vacaciones Cuanto antes Pero si vas justillo de dinero Y lo que te sobra es tiempo Pues igual te compensa Hacer alguna escala Que a veces suele ser Un rollazo Porque no te da tiempo Prácticamente de dejar el aeropuerto Para irte a la ciudad Pero otras veces Mola Porque te da tiempo Yo que sé A salir del aeropuerto Y dar una vuelta por la ciudad Y es como un viaje Que hace hecho más Al menos te da tiempo A comer la comida típica O a ver el edificio El barrio más famoso De esa ciudad Recuerdo que cuando yo vivía En Dublín Ya me había ido de Dublín Para vacaciones de Navidad A España Y Pau vivía ya en Chicago Hice una parada en Dublín Con Quique Tenían como nueve horas En el aeropuerto No sé qué El aeropuerto de Dublín Está más o menos cerca de la ciudad Y se cogieron un bus Se fueron Estuvieron todo el día Por la ciudad Comieron el fish and chips Y se volvieron al aeropuerto Y volaron a España Además de las escalas Hay que tener en cuenta El equipaje Me sorprendió muchísimo Que ningún vuelo doméstico Dentro de Estados Unidos Te incluye maletas Solo la mochilita O el bolsito O lo que lleves Pero no te incluye La maleta pequeña La maleta de cabina El equipaje de mano Vamos Esto es para tener en cuenta Porque por ejemplo Si te vas un fin de semana Eres capaz de meter La ropa de dos o tres días En una mochila Tu bolsa, se ve O tu zapato Pues ese dinero que te ahorras Si ya quieres pasar A coger una maleta Pues igual te compensa A ver si te puede coger Toda una maleta pequeña O si necesitas Aparte una facturada Todo esto No solamente hay que tenerlo En cuenta en el presupuesto Si incluyen O no incluyen equipaje Porque luego llegas al aeropuerto Y te llevas la sorpresa Lo más divertido de todo Es organizar este viaje Aquí es cuando entra En plan que te emocionas Buscando fotos Buscando en blogs Buscando en YouTube Buscando en Instagram Para mí esta es como Mi parte favorita Aunque también me agobia Porque empiezo a ver Tantas, tantas, tantas cosas Por Pinterest Por Instagram Por todos lados Que digo No me da tiempo O sea, tengo que filtrar Y ver qué es lo que más me interesa Yo lo que hago es Me apunto cada lugar Me lo apunto en una nota En el ordenador Y luego voy copiando Y pegando el nombre en Google Voy viendo fotos Voy viendo así Los lugares O los sitios A los que más me interesa Ahí Y voy pues eso Descartando Otra cosa que me encanta hacer Es montarme mi propio mapa En Google Maps Ya tenía el de Cuando fuimos a San Francisco La vez anterior Me ha venido genial Para ver los puntos Que yo ya había visto Aquella vez Hace dos años Que eso pues Imagínate Si lo tuviera volviendo Si lo tuviera volviendo Si lo tuviera de otra manera Ya lo habría perdido Sin embargo Ahí tengo mi mapa guardado Que incluso le puedo prestar A alguna amiga Si alguna vez hace La ruta por la costa oeste Pero también me ha servido a mí Para ver lo que ya había visto Entonces me he hecho un mapa Que se llama San Francisco 2019 Y ahí he ido metiendo Todos los puntitos Que me interesa ver esta vez Además Tenerlo todo organizado en mapa Nos va a permitir Saber qué tiempo tarda Desde un sitio a otro Si te merece la pena ir andando Si tienes que coger Uber Si tienes que coger metro Transvía en caso de San Francisco Si prefieres hacer ese camino Que es bonito en bici Ya no sé Te permite como tomar decisiones Más acertadas Más que si Tienes que ir planeando Todo sobre la marcha Aunque también es verdad Que viajes más Como de placer Y de Cancún Me imagino Que no habrá nada que hacer Nada más que estar en el hotel Pues para ese tipo de viaje Esto no te sirve Pero para un Viaje de turismo De quiero ver esto Aquello No sé qué No me quiero perder nada Creo que esto viene súper bien Te permite organizar Más o menos tu día Que hay más probabilidades De que veas todo Y que seas como más consciente De dónde estás Y qué cosas tienes cerca Para ver No sé A mí lo de los mapas Es algo que me encanta Teniendo el mapa antiguo Me ha servido para organizar Los tres días en San Francisco Y aparte ver Que me sobraba tiempo Y que podía ver Mis partes favoritas De San Francisco Que ya había visto Otra cosa que a mí me encanta Y que a muchas de vosotras Os interesa Cuando colgo fotos en Instagram O cuando los veis en los blogs Es los restaurantes O sea Yo soy fan De la comida Me encanta comer rico Te gusta llevar más o menos Una selección de restaurantes Tanto para desayuno Comida, cena Porque luego es verdad Que estás tan a full Con el viaje Que de repente Te das cuenta De que estás súper cansado De que estás muerto de hambre Y que solamente quieres comer Entonces llevar unos cuantos Puestos por el mapa Te permite pues fácilmente Ir al mapa Ya te has leído La review del restaurante Ya sabes más o menos Que hay en el menú Ya sabes que es un sitio Al que tú irías Y te ahorra todo ese tiempo De meterte en Yelp En Google O en sepa Dios dónde A buscar Qué restaurantes hay en la zona Qué sirven esos restaurantes Qué tal están de precio Qué opina la gente de ellos En fin Todas estas cosas Que luego en el momento Cuando uno está cansado Y en vallaico Frustran Y tocan la pelotilla Otro punto a tener en cuenta Es el alojamiento ¿Dónde voy a dormir? Depende de la ciudad Hay cosas súper caras O súper baratas Súper seguras O súper inseguras En plan de zona Y de historia A mí me gusta Yo creo que como todo el mundo Ir a hotel Por la privacidad Por la seguridad De que tu habitación Está cerrada De nadie más Sí Nadie más tiene llave O sea es muy improbable Que vayan a entrar en tu hotel Todo se ha visto Pero sí que es verdad Que en algunos destinos Es súper caro La última vez que fui a Nueva York Fui a unos No recuerdo bien Si era hotel o hostal Pero vamos No tenía ventana El baño era compartido Y aunque me fue súper bien Para dormir Y sé que alguna de vosotras Habéis ido al mismo Y igual os compensa Porque es una ciudad En la que es real No paras Solo vas a ese sitio Para ducharte Y para dormir Creo que para algunos sitios Pues está bien Tener ese tipo de alojamiento Más cutre Porque es muchísimo más barato Es seguro Está bien localizado En función de la zona Donde te vas a estar moviendo También creo que en otras ocasiones Compensa muchísimo Airbnb Que no lo sepáis Son casas En las que el dueño de la casa Alquila O una habitación en la casa O la casa entera O simplemente el sofá Para que alguien venga A pasar la noche Me parece muy interesante Sobre todo para eso Para destinos caros O por ejemplo Si te vas a dormir al campo Yo que sé Pues igual no hay tantos hoteles Igual tienes como Yo que sé Es que hay opciones súper chulas Seguí tipitén súper guay Pau y yo dormimos en Malibú Era carísimo Pues había un Airbnb Que era una caravana Que salía bastante bien de precio Y que estaba en mitad de la montaña Encima me hizo pasar miedo Luego pensé Tío que divertido En levantarte Ducharte en una caravana Estar en mitad del campo Entonces eso Depende del destino Puede ser interesante No solo por el dinero Sino también por la experiencia Para buscar hoteles La verdad es que siempre uso lo mismo Booking Le doy a filtro más barato Uso bastante de leer las reviews De ver dónde está localizado Lo sitúo Igual me he dicho Todo, todo, todo Lo que yo busque para ese viaje Todo pasa por el mapa Entonces pues En base a eso Tomo las decisiones Y ahora que ya tenemos Todo planeado Mirar el tiempo Para hacer nuestra maleta Es verdad que Cuando hemos decidido nuestra fecha Hemos tenido en cuenta El factor tiempo Sin más Si son unas vacaciones de invierno Unas vacaciones de verano O unas vacaciones que tienen eso Como propósito Que te vas a la playa O que te vas a la montaña a esquiar Si es un destino así En el que te da igual el tiempo En plan que realmente vas a la ciudad Y es un tiempo como ahora Marzo Que igual te puede hacer frío Igual te puede hacer calor Está bien mirar el tiempo Cuando más se va acercando la fecha Sobre todo el día antes Para hacer la maleta Y escoger base A la temperatura que vas a tener Porque si no luego es un liote máximo Las que tarde te vas de verano Y es un frío que pela Mis consejos para hacer la maleta Si es para un viaje largo Ya que estoy Pues digo lo que creo que yo hago Cuando voy a España Es echar muchos básicos Partes de arriba y partes de abajo Que combinen entre ellos Un par de cosillas así Más arregladitas Zapatos cómodos Botas Zapatillas Sandalias Algún tacón O alguna bota de tacón Para esta ocasión más especial Una chaqueta vaquera O una chaqueta de cuero Que es un básico Que pueden mezclar Con cosas tanto arregladas Como informales Bikini y bañadores Si es de invierno Echaría bufantas y gorros Y por supuesto Ropa interior Sea verano o invierno Eso sí Los calcetines Tienes que ver Si son de verano o invierno El caso Después de esta chorrada Mi maleta de fin de semana Lo que va a llevar Van a ser Outfit para el viernes Sábado y domingo Y supongo que uno cómodo Para el avión Que igual es el mismo Que me pongo para volver Lo que intento hacer siempre Es llevarme los hechos Desde aquí Echar algo extra Por si luego allí Pienso que no me convence tanto esto O de repente hace frío O de repente hace calor Poder alterarlo un poco Pero más o menos Llevármelo todo hecho Para así Y no llenar la maleta De por si acaso Que yo sé mucho de por si acaso Tengo que decirlo No voy a engañar a nadie Que luego se lía petarda Luego llegas allí Abre la maleta Y nada te pega con nada Me gusta también meterla Ropa interior Bolsitas separadas De la ropa normal Porque pienso sobre todo Cuando son viajes cortos Que no suele sacar todo de la maleta A lo mejor meto mis pantalones Puestos De haber estado todo el día Hoy por ahí en la maleta Para mañana ponerme otro Y están ahí en contacto Con mi ropa limpia No la ropa limpia Sino ropa interior limpia No me gusta Entonces me gusta llevarla En bolsitas separadas También me gusta llevar Una bolsa Para meter la ropa sucia En función que la voy usando Para que cuando llegue a casa Dejámelo en los comentarios Que esto no ha pasado Que cuando estamos de viaje Metemos, sacamos, metemos, sacamos Metemos, sacamos, metemos, sacamos Metemos, metemos, metemos Vuelves a casa Y haces con la maleta la lavadura Zas Toda la lavadura Y hay cosas que no necesitarían Ser lavadas Porque igual son esos extras Que no te has puesto Por otra parte Ya sabéis que me llevo siempre Dos bolsas de aseo Una para cara y pelo Y otra con maquillaje El maquillaje Si la maleta la hago el mismo día Me gusta meterlo Tal cual me voy pintando Para no echar extras Sino para echar Lo que sé seguro Que me pongo cada día Tipo El coloreto y su brocha El maquillaje El anteojeras El lápiz de ojos Las sombras que más me pongo Y los dos o tres pinceles Que uso Estas cosas así Que sé 100% Que son mi rutina de cara Pues meterla directamente Y la bolsa de aseo Más o menos igual Si que es verdad Que la suelo preparar antes Pero hay cosas tipo El cepillo de dientes Que lo estás usando Hasta el último momento Y al final Cuando llegas a tu destino Dices Me tengo que comprar Un cepillo de dientes Eso me ha pasado Pero así de veces En la bolsa de aseo Suelo llevar Champú en seco Por lo que pueda pasar Por si luego no hay secador Si no me da tiempo A secármelo De repente con el viento Con la lluvia Con no sé qué Se me pone sucio Y es que te saca de un apuro Igual que te saca un gorro Una gorra Pero bueno Eso Si no sé bien dónde voy O si voy a un hotelucho Así más de carretera Penco Depende de eso Me llevo el gel Y siempre 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 Me llevo mi champú Sabéis que en los aviones Si llevas maletas de mano No te dejan llevar Productos que lleven Más de 100 mil litros Entonces lo que hago Es comprarme unos botecitos Y los voy rellenando Pues con mi agua micelar Mi crema de la cara El acondicionador del pelo Champú Todo lo que me quiera llevar Y una vez que tengo Estas dos bolsas de aseo Con las cosas del pelo Y de la cara Y con el maquillaje Las meto también en la maleta Zapatos Si es para un viaje largo Pues ya te digo Si es para un viaje corto Intento que los más pesados Vayan puestos Que las Martins Es absurdo Que vayan en la mochila O en la maleta Vendrán conmigo puestas No es lo más cómodo Pero una vez que estás en el avión Te las puedes quitar Si no tienes problemas de olor Yo no los tengo Entonces me las quito Voy cómoda Y una vez aterrizamos Me las pongo Supongo que para ser más rico Como es un viaje de mucho andar Me llevaré una zapatilla cómoda Porque a mi me gusta mucho Ir en zapatillas Y finito Otra cosa que me gusta tener en cuenta Al hacer la maleta Si el hotel O el destino al que voy Tiene para hacer deporte Y voy a tener tiempo Llevarme ropa deportiva No ocupa nada Si puedo sacar tiempo para eso Me gusta mucho Esta vez en casa de aquí Que tienes gimnasio Entonces seguramente vaya No sé si una, dos o tres veces Pero mi plan es mínimo El viernes ir Porque ellos dos tienen que trabajar desde casa Entonces sé que ahí saco yo un rato para mí Y me voy al gimnasio En otro viaje No he podido hacer nada Pero por ejemplo Recuerdo uno en Detroit Que fue en plan Me levanto un poquito antes Y hago media hora Pues yo que sé A mi me sirve para activarme Para no salir tanto de mi rutina Y me gusta hacerlo Entonces cuento con un espacito de la maleta Para meter estas tres, cuatro cosas Después de haber hecho mi maleta Como el equipaje así más importante O lo más grande Lo que siempre llevo es una mochilita Prefiero llevar la mochilita al bolso Porque caben más cosas Es evidente Y porque siempre acarreo la cámara Baterías Cargador de la cámara O el ordenador Intento llevar siempre un libro para leer Mientras estoy en el avión Auriculares son súper imprescindibles Mi cargador del iPhone Si voy a otro país Y hay cambio de moneda Pues llevo un poco de dinero en efectivo Para que allí Pues yo que sé En países Como regla general No sabes bien Si te van a aceptar tarjeta En todos lados Si te va a funcionar la tarjeta Imagínate que al ser en el extranjero No deja de funcionarte Está bien llevar un poco de dinero en efectivo De la moneda local Del país al que vayas En mi caso Como voy de Seattle a San Francisco No tengo que llevar moneda de esa ciudad Porque es la misma moneda Pero si fuese a otro país Pues sí que lo haría Súper importante Pasaporte Temas de visado Nunca sabes lo que va a pasar Y no quieres verte en un problema de estos De inmigración En ningún aeropuerto Ni en ningún sitio Y ya para terminar Sí que sí que sí que sí Otra cosa que a mí me gusta preparar Siempre para mi viaje Es como un snack sano Que a todos nos da hambre En los aeropuertos Porque los aeropuertos Aparte de vender cosas Que suelen ser comida rápida Chocolate Y cosas muy ricas Pero muy poco sanas Los precios aparte son muy caros Entonces me gusta llevar un snack Por lo que pueda pasar Si se retrasa el vuelo Si yo que sé No sé Si me da hambre Durante el vuelo Me gusta tener un par de cositas En mi mochila Para el hambre Y por supuesto Siempre llevo mi canquimflora La vacío O me la bebo Antes de mi control de seguridad Y luego puedo ir rellenándola Mientras estoy en el aeropuerto Y tengo agua en el avión Y todo Y no tengo que gastar mi dinero en agua Y una vez dicho esto Decidme si os interesa Que os haga un vídeo De snacks sanos No solamente para aeropuertos Sino para la vida normal Pero que son aplicables Para llevar el aeropuerto Y dicho esto Creo que hasta aquí Ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya sido útil Si no queréis perderos Mi viaje a San Francisco No olvidéis suscribiros al canal Ahí en el botoncito rojo Y darle a la campanilla Dos veces Para que YouTube Os avise cuando suba un nuevo vídeo Darle a like al vídeo Si os ha sido útil Compartidlo Con quien tenga un viaje Ahí a la vista O esté pensando En irse de viaje Y nada más Que nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Y que yo os mando Un beso enorme y gigante Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!